Nuevo Sol F Señor rector, todo este andar paralelo entre nuestra máxima casa de estudios de Morelos los tres niveles de gobierno y la ciudadanía han dado grandes resultados y para nuestra, basta un botón, hoy nos encontramos aquí para aterrizar nuestros sueños y llegar a esta extraordinaria realidad el promover la primera piedra de dos grandes obras de infraestructura que estoy seguro será de alto impacto, no solo para Tepanzingo, sino para toda la región seguro estoy, señor rector, que es necesario seguir soñando sigamos compartiendo nuestros sueños sigamos colaborando con nuestras fortalezas sigamos generando beneficios de manera negativa sigamos apoyando a estos proyectos de alto impacto para seguir produciendo el desarrollo igualitario y el bienestar de los pueblos que nuestro país tanto necesita quiero aprovechar para felicitar a todas y todos los jóvenes por este logro, este gran esfuerzo de todos nosotros es por ustedes y para ustedes quiero agradecer al señor gobernador Draco Luis Ramírez Garrido Obreo por respaldarnos con este cuartel de la policía del mando único doctor doctor